Tu fuiste para mi mujer, como una bendición de Dios Tu llegaste a mi vida, y tu grito para mi amigo Tu cambiaste mi modo de ser, sacrificando tu felicidad Es por eso mereces mujer, que yo te quiera Nunca podré olvidar mi dulce libro, que existe por mi Nunca podré dejarte de amar, porque tu eres especial Tu eres para mí, una madre, esposa y mujer Una luna que al anochecer A la luz a la tierra Dígate, a mi mujer que tanto me quiso Tu intento, la que a mi vida cambió Tu eres la luz querido, dentro de mis sentimientos Y por eso yo te quiero, hoy es con mucho amor Tu intento, la mujer que tanto me quiso Tu intento, la que a mi vida cambió El amor sí, es lo más divino Para entregarse todo, todo, con ardiente pasión Hoy es mi vida, hoy es mi vida Tu intento, la mujer que tanto me quiso Tu intento, la que a mi vida cambió Y por favor, la renovación ¿Vos sí, es algo así? La nena te llevó y tomó mi vida Todavía nace nada en mí, alguien de pasión La imbécila de un loco amor, él te abraza Porque el belleza y aroma, enloquece al besar La luz que alumno, mi oscuro camino Por eso te hago y te extraño cuando no estás como un niño Tú ya verás que todo llegará para ti, para ti no más Y entonces me iré de felicidad